Hola Romazzotti, sos el ganador de esta primera edición de la Cantelada dos Championship. Ya tenés ahí la Copa, contanos qué se siente después de 54 hoyos que en realidad se jugaron en 4 días. Sí, la verdad que estuvo muy lindo, muy... la verdad que una gran idea del cello y de Mati Tassara, que no pudo estar por problemas familiares. Divertido, invitaron a muchos jugadores buenos de acá de la zona, estuvo muy bueno. La cancha se la bancó, un clima muy feo y por suerte jugamos bien, como pudimos ganar. Qué lindo jugar estos torneos con este nivel, ¿no? Porque realmente, como decís, de aficionado estaban los mejores. Y sí, la verdad que está bueno porque te hace concentrarte un poco más, jugar, qué sé yo, yo jugué los 3 días con Pato, que es un gran pegador de pelota y sabés que si no jugás bien no le ganás ni en pedo. No anduvo muy bien arriba del green si no nos hubiese ganado fácil, pero muy divertido. Bueno, pero te vimos jugar bien a vos e hiciste un tirazo en el 17 que lo tenemos filmado. ¿Fue todo el día así o ese tiro fue especial? No, no, ese tiro fue bueno, pegué algunos buenos, algunos malos como todo, pero bien, en el momento justo pegué el tiro justo. Bueno, la verdad que la cancha se la bancó, como decís, ¿no? Porque la verdad que el clima fue increíble, lluvia, granizo y todo hubo y se fue jugado. Sí, pero bueno, bien, por suerte pudimos terminarlo. Bien. Bueno, Gonzalo, felicitaciones, disfrutalo mucho y que sigan los éxitos ahora. Gracias.